...y urgente en materia económica. Vamos a escuchar al asambleísta Daniel Mendoza. Un saludo a todos los legisladores. Quiero iniciar básicamente reconociendo el gran trabajo que ha hecho la Comisión de Desarrollo Económico, un trabajo que básicamente busca perfeccionar y mejorar los errores que se han incluido en el proyecto tal cual fue enviado por el Ejecutivo. Creo que es un proyecto que definitivamente en su primer informe, si de conformidad a lo que dice la Comisión en un 70% ha sido modificado, evidencia que el Ministerio de Finanzas trabajó este proyecto sin la prolijidad necesaria y básicamente no aterrizándolo a la realidad que están viviendo las familias ecuatorianas. Yo creo que la Comisión ha hecho un gran trabajo recogiendo propuestas importantes como la de la asambleísta María José Carrión, en donde blinda a los profesionales de primera línea de defensa, esos héroes que están salvando vidas. Yo quiero también indicar que ningún presidente en la historia republicana ha vivido lo que el presidente Moreno hoy está viviendo. Así que es justo reconocer el esfuerzo que el presidente está realizando para afrontar una crisis sanitaria y humana tan profunda, económica tan profunda, y eso debemos reconocerlo como asamblea. Yo creo que también el Ejecutivo hizo algo positivo al recoger varias de las propuestas que en un inicio la Asamblea Nacional propuso al país. Se habló en primera instancia de la protección a los arrendatarios para que no pudieran ser desalojados, algo que fue recogido por el Ejecutivo. Con fecha 27 de marzo la Comisión de Régimen Económico ya remitió muchas de estas propuestas al presidente de la Asamblea, así que quiero agradecer al presidente de la República por escuchar lo que la Asamblea en su momento propuso. Personalmente envié a la Comisión de Desarrollo Económico un oficio indicando una propuesta relacionada al problema del hambre, al problema de la alimentación. Así que muchas gracias, señor presidente, también por ya lanzar esa política pública de la canasta solidaria, algo que, señor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico asambleista Albornoz, creo que deberíamos pensar seriamente en elevarlo a política de ley para que quede establecido y ningún gobierno pueda eso modificarlo. Yo creo que la asociatividad es el futuro y, como muchos legisladores lo han dicho, regresar la mirada al campo. Voy a entrar en materia. En realidad, a mí me preocupa muchísimo lo que se quiere o el trasfondo de esta ley, porque básicamente la crisis económica que está atravesando el país hoy es tan profunda que el mundo que se busca recaudar en realidad resulta insuficiente para lo grave que es la situación económica en este momento. Quiero hacer un llamado y dirigirme puntualmente al presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés. Cuidado, se cree que para superar la crisis la responsabilidad es exclusiva de la Asamblea Nacional. Señor presidente, con el respeto y consideración que le tengo, yo creo que es el momento también de que desde el Ejecutivo se tomen las decisiones, se definan las políticas necesarias para efectivamente garantizar una mayor liquidez y menor deuda. Hay una verdad irrefutable en el Ecuador y es que la mayoría de los ecuatorianos, la mayoría de las familias ecuatorianas no confían en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es la verdad. Así que la Asamblea Nacional está haciendo muy bien, proponiendo mecanismos alternativos para un manejo transparente y correcto de los recursos que se terminen recaudando con este proyecto de ley, para que no suceda nunca más algo como lo que sucedió en el pasado con los recursos que se recaudaron de la ley de solidaridad. Todavía hasta esta fecha, en Manavilla y Esmeraldas, seguimos esperando transparencia, seguimos esperando que las autoridades de control, contraloría, fiscalía, determinen responsabilidades para quienes utilizaron esos recursos. Así que yo exijo públicamente celeridad en todos estos casos. Me parece que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está realizando un importante trabajo y una importante investigación. Por favor, le pido a Tecnología que proyecte la presentación que se le fue enviada. Me parece, compañeros legisladores, que en este momento nosotros, como Asamblea Nacional y como legisladores, representantes del Soberano, tenemos un rol histórico, tenemos un rol histórico que cumplir. Si me explico, me esperan un segundo. Estamos escuchando la intervención del asambleísta por la provincia de Manaví, Daniel Mendoza, y sus aportaciones a este proyecto de ley de apoyo humanitario. Tenemos un rol histórico que cumplir, compañeros legisladores, y es, si vamos a criticar este proyecto de ley, tenemos que proponer alternativas para recaudar, para levantar recursos, para garantizar una mayor liquidez y para afrontar la crisis que está atravesando el país. No podemos negarnos a la realidad. Y esta es que lo que se vaya a recaudar con este proyecto económico urgente, en realidad representa una gota en el desierto. Incluso sumando los recursos que los multilaterales hoy ya han aprobado para el Ecuador, sigue siendo una gota en el desierto. Por lo tanto, mi intención en esta presentación será plantear alternativas para que precisamente tanto la Asamblea Nacional como el Ejecutivo tomen las decisiones necesarias para garantizar que hay liquidez y que mejoramos el manejo de la deuda. Otra verdad irrefutable es que definitivamente el Ministerio de Economía y Finanzas fracasó en el intento que realizó de mejorar las condiciones de la deuda. Hemos tenido ya tres años intentando mejorar la calidad de la deuda. Tenemos el peor posiblemente, uno de los peores manejos de la deuda a nivel de la región. Eso debe corregirse. Por eso hoy yo les quiero proponer varias alternativas viables que desde el Ejecutivo se pueden tomar. Número uno, es el momento realmente de garantizar que aprovechamos los recursos naturales que tiene el Ecuador para garantizar una mayor liquidez. Menos deuda, más liquidez. Eso es lo que tenemos que garantizar. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible en mi presentación. El Ecuador tiene una producción aproximada de 550 mil barriles de petróleo diarios. Señor Presidente de la República, es el momento hoy de tomar la decisión de apagar esas bombas de tiempo que son los procesos de refinación en el Ecuador. Son procesos que no son rentables, que generan un impacto ambiental profundo y grave en el Ecuador. Y hoy es la oportunidad de reestructurar este uso de los recursos naturales, aprovechar al máximo lo que tenemos. De esa producción de 550 mil barriles de petróleo, aproximadamente 175 mil barriles se destinan a la operación de los procesos de refinación. Si nosotros, dadas las circunstancias que está atravesando el país, el Ecuador, agrupamos todos los acreedores, con excepción de los multilaterales, me refiero a la deuda bilateral y a la deuda con otros acreedores como el Club de París o los tenedores de deuda, ese monto gira alrededor de los 30 mil, 32 mil millones de dólares de deuda. Nosotros podemos destinar esos barriles de petróleo que están hoy destinándose a procesos ineficientes hacia un fideicomiso petrolero, un fideicomiso petrolero que en definitiva nos permita decirle al mundo que vamos a cumplir con nuestras obligaciones, pero no podemos seguir cubriendo esas condiciones indolentes con las que se asumió la deuda en el pasado. Hoy, a la fecha, se están destinando 300 mil barriles de petróleo diario a pago de deuda a China y a Tailandia. Por lo tanto, si nosotros agrupamos todos estos acreedores, exceptuando los multilaterales, y les decimos que vamos a crear un fideicomiso petrolero, un fondo de 175 mil barriles de petróleo a 20 años, eso daría un monto alrededor de 40 mil millones de dólares que nos permitirían garantizar, señor presidente de la República, nos permitirían garantizar el pago de esa deuda y automáticamente nos permitirían liberar esos barriles del petróleo que están destinados hoy al pago de la deuda a China y Tailandia. Por lo tanto, con esa liberación, vamos a poder implementar estrategias adicionales, como por ejemplo, la creación de un fondo de reactivación productiva. Tan solo si nosotros creamos otro fondo que vaya a inyectarse directamente al Banco Central para mejorar nuestra reserva, y que se destine ese recurso directamente a la colocación de crédito productivo, estamos hablando de que con 100 mil barriles de petróleo, de esos 375 mil que era el remanente, con solo 100 mil barriles de petróleo, podríamos nosotros aterrizar cerca de 5 mil millones de dólares para crédito productivo. Y finalmente, la diferencia perfectamente podría ser comercializado a precio internacional, por lo tanto, generando mayor ingresos para el país. Señor presidente y compañeros legisladores, el Ecuador ha sido posiblemente uno de los peores países en manejo de la deuda. No hemos logrado, y lo he dicho ya, el Ministerio de Finanzas fracasó en su intento de mejorar las condiciones de la deuda ecuatoriana. Podemos y debemos hoy tomar decisiones. Por eso insisto en este concepto de que la responsabilidad de salir de esta crisis económica no es exclusiva, no es exclusiva de la Asamblea. Por favor, cuidado se piensa que con esta ley nosotros vamos a conseguir todos los recursos necesarios para garantizar que podemos salir de lo que estamos atravesando. No es así. La segunda medida, por favor, señor secretario, quien esté manejando la presentación, la segunda medida que yo propongo en este pleno es que nosotros realicemos una contribución ética, que regresemos a foja cero, que eliminemos de una buena vez este conflicto, esta eterna pelea entre ricos y pobres, que es estéril, que es infructuosa. Ser rico no es malo. Trabajar lícitamente para llegar a ser rico no es malo. Lo que es malo, lo que está mal, es la falta de transparencia, es la falta de honestidad. Es que existan muchísimas personas ecuatorianas que puedan tener, por ejemplo, un bien inmueble de 5 o 10 millones de dólares y año a año paguen una renta irrisoria en relación a sus activos. Por lo tanto, esta propuesta básicamente lo que busca es que se imponga una declaración juramentada de activos obligatoria para transparentar la real riqueza que existe en el país, para que efectivamente se pueda afrontar esta crisis sin que los que no tienen nada o tienen muy poco sean impactados por este tipo de medidas. Para que con su puño y letra cada ecuatoriano, cada persona natural o jurídica defina y declare públicamente cuáles son los valores de sus bienes muebles e inmuebles, los bienes muebles que requieran algún nivel de matrícula y los bienes inmuebles que es de conocimiento público para que con su puño y letra designen cuál es el monto o el valor de ese bien y que se define en esa misma declaración la posibilidad de que el Estado autorice la compra de ese bien con un 10% de premio para el propietario del mismo, de manera que no se pueda faltar a la verdad y que a partir de esa declaración obligatoria se defina un nuevo mínimo imponible, una nueva base mínima imponible del 1% para el pago del impuesto a la renta. Solo ahí nosotros vamos realmente a transparentar la real riqueza en el Ecuador. No se puede tomar una medida como lo quiere hacer el Ministerio de Finanzas de manera indiscriminada sin diferenciar la realidad de las diferentes familias ecuatorianas, una medida que impacta a todos por igual, una medida que a una familia que gane 700 dólares cada fin de mes le toca contar cada dólar, por lo tanto no estaría realmente contemplando este concepto de quien tiene realmente riqueza real pueda contribuir más a salir de esta crisis. Definitivamente, compañeros legisladores, es el momento, es el momento de tomar medidas radicales, pero insisto en este concepto, no es responsabilidad exclusiva de la Asamblea. Vamos a poner de nuestra parte, vamos a aprobar las leyes que sean necesarias. Tenemos dos económicos urgentes que debemos aprobar en la Asamblea, mejorando, perfeccionando lo que el Ejecutivo reenvió, pero el Ejecutivo, señor Presidente, también tiene que tomar las decisiones necesarias para mejorar esa mala deuda, canjearla por una deuda en mejores condiciones y garantizar que el Ecuador le dice al mundo que es un país que quiere hacer las cosas bien, un país que tiene claro hacia dónde va, un país que con estas medidas va a reducir su riesgo, país, para tener mayores condiciones de ir al mercado internacional a conseguir recursos baratos. Eso es posible, pero hay que tomar decisiones. Ha concluido su tiempo. Disculpe, Presidente. Ha concluido su tiempo, Asambleísta. Le pido que me otorgue un par de minutos para cerrar, por favor. Se abre, por favor, no un par de minutos, pero se abre, por favor, Asambleísta. Gracias, Presidente. Hoy es el momento de tomar medidas no solamente como Asamblea, sino también como Ejecutivo. Para cerrar, quiero dar mi opinión sobre algunos aspectos que este Pleno de la Asamblea de manera positiva, de manera amplia, ha venido debatiendo. Uno de ellos, el blindaje a la dolarización. Cuidado, compañeros legisladores, cuidado por querer blindar la dolarización, que es responsabilidad de todos, implementamos una medida que tiene un efecto contrario al que buscamos. En lugar de buscar subir el impuesto a la salida de divisa, que como concepto es un impuesto que debe progresivamente irse reduciendo hasta eliminarse, deberíamos garantizar que ningún ecuatoriano es irresponsable y saca recursos durante el estado de excepción. Es mejor plantear sanciones para quien en el estado de excepción quieran sacar recursos. Segundo, ¿cómo protegemos el empleo pleno? La poca cantidad de ecuatorianos que tienen empleo pleno tienen que ser protegidos, pero la clave aquí es el acuerdo entre las partes con condiciones justas. El Ministerio del Trabajo tiene que dar seguimiento de cerca a esas condiciones justas. No es lo mismo, señor presidente, una persona, un joven soltero independiente que una mujer soltera madre de tres hijos con capacidad especial. No es lo mismo. Por lo tanto, las condiciones justas deben ser supervisadas por el Ministerio Rector. Asambleísta, muchísimas gracias. Ha concluido su tiempo. Gracias, presidente.